La magistrada Belkis Izquierdo, perteneciente a la etnia Aruaca, inició su gestión como vicepresidenta para la Justicia Especial para la Paz. Belkis Izquierdo Torres Aticeycuinduba, soy una mujer del territorio arhuaco, de la Sierra Neva de Santa Marta, soy madre de familia, soy abogada, soy hoy magistrada en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y mi propósito ha estado orientado a hacer un trabajo de construcción colectiva, a traer la diversidad también a los escenarios de las ciudades para que podamos tener unas visiones diversas y podamos desarrollar lo que tiene nuestra constitución política, la diversidad étnica y cultural, la jurisdicción especial para la paz, el reconocimiento de la igualdad, todo esto son propósitos muy importantes para Belkis, trabajar en la materialización del enfoque de género, mujer, familia y generación, en el enfoque étnico-racial, en el enfoque territorial, siempre pensar la justicia desde los territorios para los territorios, desde las comunidades para las víctimas, siempre entendiendo que ellas no son solo víctimas, sino que son un proyecto de vida y bueno, esa es Belkis, con mucha sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento de miles de colombianos, sobre todo aquellos que están en la Colombia profunda y en la Colombia rural. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad, inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial Vallecentro, local 25, tu médico amigo.